Música Música No, pero si ustedes van a hacer una película A mí me interesa mucho participar ganancialmente dentro de ellos Vamos cafetero ¿O qué? ¿O qué? Vamos con ganas Están jodiendo Dale, dale Esto no es justo No, señora, no No, no es hipoteque, doña, no es hipoteque Vení, vení que vamos a decir una palabra por Uruguay Vamos a decir una palabra Aca estamos con esto de Gaby Vamos a tocar los tambores Aguanta Uruguay, saludos Vamos al bin alto, Uruguay Gaby, mando saludos Vamos al bin alto A la unión A la unión allá Al bin alto, eh Vamos a Uruguay, eh Nacional Vamos, 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 vamos Muy bien, muy bien Muy bien, vamos Vamos, vamos Música 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 Música